¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, sí! No, oh, no, oh, no ¡Oh, oh, oh, hey, yeah! ¡Ajente, te exista! ¡Sí! ¿Sabes? Te llevo en la mala fe y ábrete! ¡Wow! Tienes que cantar en español ¡Oh, oh, oh! Sí, ¿qué tal si empiezas en casa ayudándome? ¡Cómprate una hierba que allá voy! ¡Baja! Digo, ¡sube! Tú me pones a mapear, me pones a frear Me voy acercando y voy comprando el pan Si me ves tranquilo, se te acelera el pulso Ya, el teléfono me acaban de cortar Si voy con mi chica me pongo muy mal Esto más que un mate se parece un jugo Matecito Maluquito Ese vecino está bien maluquito Dos pesitos Deje medio sueldo en el mercadito Me gasté trescientos, mangos dos, quesito Póngame anestesia de este ladito ¿Qué va a hacer de mi cuerpito? Quiero ver llenarte el termo Lo que es con Justin es con mi cuerpito Mi corazón con eso hace bam, bam Sabe que sin esto yo no puedo hacer ni tan, tan Pero vuelvo y te repito, yo me quiero dar un viaje Esto está muy lento y yo estoy muy grave Flojito, flojito, flojito el servicio es malito Es que usted se estresa, tan mal de la cabeza Haga de mamita, tome su una siesta Despacito En esta fe se matan despacito De nada Todos los latinos muriendo en el piso Yo si no seas malo cásate conmigo Chiquitico Todos saben que lo tiene chiquitín Con la noche poder hacer ruido Te ponen en cuatro en poses de perrito Pelahito Pero gozo aquí una playa en Puerto Rico Deja que le parte todo Que no venís y te bañas conmigo Poquito a poquito Suave, suavecito Rostar me ha dejado el culo pelahito ¿Dónde están mis autos y mi dinerito? Yo que ya tenía el garaje completito Poquito a poquito Suave, suavecito Rostar no deja transferir el contenido No te preocupes Si eres de Play 3 Si te compras la 4 Empiezas otra vez Maluquito Ya me tiene ardido ese vecinito Estoy que le doy su puño en el oído Para que no mire la que está conmigo Gringo El que me apalea porque soy negrito Y si soy mujer se vuelve pervertido Si soy musulmán cree que soy explosivo Japóncito Dos besitos Despacito Gracias por ver este video La verdad fue mucho trabajo hacerlo Así que si te compras y compartes el video Te le diría super recontra agradecer Hola que tal mi gente Nosotros somos los incontrolables Maluquito Papito Papito, papito Ese es mi papito Lo voy reparando Y es bien maluquito ¡Eh! 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 Esta bulla que hizo por un polvito ¿Quién le manda no pagármelo? Ahora sí Polvito, pues señor me compre un polvito ¡Cómprame un polvito! Yo nada más quiero un negrito pero de Puerto Rico ¡Eh! 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 ¡Eh!